Bien, Rafi, ¿está bien? Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Para el reloj, para el reloj. Para el reloj, para el reloj, para el reloj, para el reloj. Para el reloj, para el reloj, para el reloj. 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 Para el reloj. Para el reloj, para el reloj. Quita, quita el reloj.